Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Vanessa y esto es el botón dorado. Hace tiempo me dijisteis que sería buena idea que hiciera un tutorial aquí en el canal de un conjunto de dos piezas de top y falda. Y como compré la tela para hacer la falda mini del vídeo anterior y me sobró un trocito, pensé que era buena idea hacer un top a juego. Y así ya tenemos un conjunto de dos piezas. Como ya estamos en verano, hace mucho calor y solo nos apetecen prendas fresquitas pero favorecedoras, he pensado en un modelo muy facilito de hacer porque ahora con el calor cuesta un poquito más ponerse a coser. Así que es fácil de coser, en un ratito lo puedes tener listo, es fresquito y seguro que te gusta tanto que te hace más de uno. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este top de tirantes. La tela que he utilizado para hacer esta blusita de tirantes es la misma que utilicé para hacer la falda mini del vídeo anterior. Así que es un crepe, pero si no quieres hacer este conjunto de dos piezas y hacer el top suelto por separado, puedes utilizar cualquier tipo de tela, ya sea algodón, un crepe, bambula, viscosa, cualquier tipo de tela, le sienta bien a esta blusita porque como ya te he dicho es sueltecita, no es ajustada y le favorece todo tipo de telas. Y aquí tengo mi conjuntito de dos piezas para este verano. La verdad es que estoy súper contenta, hasta ahora no me había hecho un conjunto así en dos piezas, así que os agradezco la idea y espero que también os animéis a hacer un conjuntito así tan chulo. Creo que queda muy bonito y además le puedes sacar muchísimo partido porque puedes usar la blusa con otras prendas, al igual que la falda, lo puedes llevar junto o por separado. Si te gusta el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te mande notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos y así no te pierdes nada. Ahora te voy a dejar con el tutorial, espero que te guste. Para hacer esta blusa he utilizado los patrones básicos con pinzas que ya te enseñé a hacer aquí en el canal. Si todavía no has visto este tutorial no te preocupes, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace. Las modificaciones que he hecho en el patrón delantero ha sido eliminar la pinza de la cintura porque quiero que me quede sueltecita y que no sea ajustada y he cortado el patrón por encima del pecho haciendo una línea ligeramente curva. Las modificaciones que he hecho en el patrón de la espalda ha sido eliminar la pinza de la cintura porque quiero que me quede sueltecita y que la blusa no sea ajustada y he cortado el patrón a la altura de la sisa haciendo una línea recta. Para darle holgura a la blusa voy a añadir en los costados un centímetro y medio. Voy a alargar el bajo de la blusa sin llegar hasta la cadera y para los tirantes voy a utilizar dos piezas de 40 centímetros de largo por 5 de ancho aunque el largo de los tirantes dependerá de la medida tuya. Ya tengo cortadas las piezas, este es el delantero, he marcado con una tiza la pinza del pecho y en los extremos le he hecho unos pequeños piquetes con las tijeras igual que os he enseñado en anteriores tutoriales. Ya tengo la pinza marcada por ambos lados y esta es la pieza de la espalda. Me preguntáis muchas veces que por qué hago la espalda con una costura central simplemente es porque me gusta más como queda pero bueno, si a vosotras os gusta más o lo preferís podéis hacer la espalda en una sola pieza así que voy a empezar a coser la blusita haciendo una costura recta central en las dos piezas de la espalda. Gracias. 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 Para colocar los tirantes a la blusa los voy a sujetar con un alfiler ten en cuenta que la distancia del tirante al costado sea la misma en ambos lados. A continuación voy a colocar la vista del escote delantero encima de la blusa de esta manera ambas telas tienen el derecho enfrentado y voy a ir sujetando la vista por todo el escote con alfileres y ten en cuenta que los tirantes tienen que estar entre la vista y la blusa y después voy a hacer una costura a un centímetro aproximadamente del borde y de esta manera es como queda pulido el escote del delantero con la vista por ahora voy a dejar la pieza del delantero reservada a un lado para hacer un dobladillo en la parte superior de la pieza de la espalda voy a doblar la tela como un centímetro hacia el interior y otra vez sobre sí misma y voy a hacer un pespunte así es como queda pulida la parte de atrás a continuación voy a colocar esta pieza con el derecho de la tela hacia arriba y voy a poner encima la pieza del delantero de esta manera el derecho de las telas está enfrentado voy a sujetar los costados con alfileres y voy a hacer una costura a un centímetro aproximadamente del borde cuando hagas esta costura en los costados tienes que tener en cuenta que la pinza del pecho esté orientada hacia abajo los tirantes ya estaban sujetos a la blusa cuando hemos cosido la vista del escote delantero ahora los vamos a poner en la parte de la espalda para ello voy a sujetar el extremo de cada tirante con alfileres y después voy a hacer una costura que coincida con el dobladillo que habíamos hecho en la parte superior de la espalda para finalizar la blusa vamos a hacer un dobladillo en el bajo doblando la tela como un centímetro hacia el interior y otra vez sobre sí misma para hacer una costura y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho y te animes a coser una blusita como esta como has podido ver en el tutorial es muy fácil de hacer fresquita, sienta muy bien, favorece así que anímate a coser una y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que youtube te mande notificaciones cada vez que subas nuevos vídeos y no te pierdes nada nos vemos en el próximo vídeo, un besazo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!